Cuando Daniel anunció que el torneo más importante de clubes del mundo, pensé que iba a hablar de los Juegos de la Liga de ayer. Dani, no le gusta a Daniel Sandoval la Liga, lo más hermoso. Lo más hermoso, claro, después de las mujeres. Porque sí, y con una cierta peculiaridad las mujeres. Sí, ¿con qué empezamos? ¿Con cuál de todos? La derrota de ti. Es que ¿sabes por qué se dio? Porque se jugó en el estadio La Corregidora, donde se juega La Corregidora, la doña Josefa Ortiz de Pinedo. Como dijo mi compadre el de Nooblaredo, ¿verdad? El diputado de Morena de Nooblaredo. Josefa Ortiz de Pinedo, pero exactamente lo bueno viene con el América. Los que creían que estaba muerto, los que se burlaban porque le llevaba cuatro derrotas, están viendo el resurgir de este América. Que pensamos que no iba a suceder lo que anoche pasó en el Estadio Azul. 3 a 0 al Atlas que venía jugando bien, al Atlas de Don David que venía jugando bien, pero que ni las manitas metió. América viene de regreso, viene de regreso, no todavía con el fútbol que debe ser, porque esa es la crítica, todavía no juega bien, pero sigue ganando. Eso es lo importante porque hubo un partido que jugó bien y lo perdió, entonces también hay que destacar lo contrario. Otro comentario, lo del Cruz Azul, lo platicaba con Daniel Sandoval fuera de cámaras antes de su intervención, de que está muy raro este Cruz Azul. De repente hace todo bien, todos los triunfos, nada más un empate y va y pierde 3-1 con el San Luis. Lo mismo le pasó a Tigres con Querétaro. Son temas que se hablan de esta hermosa liga, el mejor torneo de clubes del mundo. Unos piensan que es la Champions, yo pienso que es la Liga MX y todo ello, todo ello sucedió ayer. Nos vamos a hoy, el Guadalajara. Le tengo una buena y una mala a la Chivas para despedirme en este tema. La buena noticia es que va con un León, uno de los peores León que ha existido en los últimos torneos. No juega bien, vendieron a sus buenos jugadores, no está bien armado, está estrenando técnico, eso puede ser un poquito en contra. Pero esa es la buena noticia, no va contra un equipo importante, sí importante históricamente, pero no bueno este torneo. Así de claro. La mala noticia, y con esto me voy a los espectáculos, es que ya está disponible Javier Hernández. Y si juega, el equipo volverá a jugar con 10 hombres.